Un saludo niños y niñas, soy la Misonia y me alegro estar nuevamente en nuestra clase de Arte y Cultura. Pero para empezar nuestra clase vamos a hablar del valor de la responsabilidad. Para esto te he traído una linda canción que contiene también un buen mensaje, así que lo vamos a escuchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Niños, recuerden llegar siempre temprano a la escuela, ir con todos sus compromisos, llevar todo su material y lo más importante, ayudar a mamá en la casa. Ser responsable te abre las puertas de cualquier lugar, ser responsable te da cariño y te da amistad. Muy bien, entonces ya sabemos que el demostrar responsabilidad es el ser puntuales y en todo momento. Cumplir con todos nuestros deberes, así demostramos que somos responsables y lo vamos a poner en práctica en nuestro hogar. Ahora vamos a nuestra clase que es sobre los colores primarios y sobre los colores secundarios. ¿Qué cosas son los colores primarios? Es el color que no se puede obtener mediante la mezcla de ningún otro color. Es decir, el azul, el amarillo y el rojo. Y los colores secundarios, que son los colores que se obtienen de la mezcla de los colores primarios. Como por ejemplo vemos acá, el azul más el amarillo, que son los colores primarios, nos da el color verde. Después los colores primarios, azul y rojo, como vemos aquí, azul y rojo, nos da el color lila. Los colores primarios, rojo y amarillo, nos da el color secundario, naranja. Estos son los colores primarios que dan en su combinación los colores secundarios. Entonces vamos a poner en práctica ahora lo que acabamos de aprender en la teoría de los colores primarios y de los colores secundarios. Así que hoy aprenderemos a través de la aplicación de un cuadro abstracto geométrico. Para esto, niños, vamos a utilizar una hoja, puede ser una cartulina o también de su sketchbook. Vamos a utilizar las témperas rojo, azul y amarillo y de ellos vamos a tener combinaciones. Aunque acá yo también tengo otros colores ya derivados de los colores primarios. Tengo acá el azul, también tengo el color naranja. Y con ellos vamos a hacer un cuadro abstracto. Acá yo tengo avanzado el cuadro abstracto que es en forma geométrica, con dibujos geométricos. Para esto vamos a utilizar cinta masking tape, puede ser también cinta scotch. Pueden usarlo grueso o también lo podemos partir en la mitad. Como ven acá, ustedes notan que está esto, está partido ya. Lo tengo yo aquí que ya lo vamos a utilizar. Y vamos a hacer en diferentes formas. Ustedes, con la ayuda de sus padres, pueden ir poniendo estas cintas. Acá voy a ponerles un ejemplo. Ustedes son muy inteligentes y sé que lo van a poder hacer. Son muy capaces. Voy a poner un ejemplo aquí. Voy a poner nuevamente uno acá encima. De esta manera. Así, pongo uno. Voy a poner otro más. Para que ustedes vean el procedimiento. Voy a poner ahora otro. Por acá. De esta manera. ¿Sí? Lo puedo cortar un poquito más para que no se alargue tanto. Muy bien. Entonces, como verán, va a ser un cuadro abstracto con líneas geométricas. Esto lo voy a pintar haciendo las combinaciones que hace un momento les decía. Tomando los colores primarios, armaremos colores secundarios. Acá tengo yo uno avanzado. Veamos aquí. Veamos acá. Las líneas de la cinta masking tape no se nota porque han sido tapadas también con la témpera, con los colores. Entonces, ustedes van a utilizar pinceles del tamaño que tengas, de repente delgados o más finos o gruesos. Lo importante es que tú puedas pintar. Yo voy a utilizar uno un poquito grueso. De repente tú también lo puedes hacer. Y aquí voy a combinar la témpera azul, el color azul, que tú ya sabes que es un color primario. Y usaré también el color naranja, que este es un color secundario. Y voy a mezclarlos. Tú me dirás qué color es el que sale, ya lo debes estar viendo. Te ayudas moviendo de esta manera con el pincel para que resulte el color. Nos va a salir un color marrón. Y echamos un poquito más, movemos un poquito más. Dependiendo de la cantidad nos va a salir más claro o más oscuro. Muy bien. Entonces tú vas a pintar en los espacios que están en blanco. No importa si pintas la cinta más quinta. De esta manera. Con este mismo color para aprovechar, ya que solo es un ejemplo, pintaré aquí, que es la parte que falta. Yo he puesto encima de mi mesa una loseta para no manchar, con la ayuda de tus padres. Tú también tendrás seguramente un espacio donde podrás pintar. Y así no manchar. Recordando siempre tener orden, tener limpieza, tener todas tus cosas necesarias para hacer tu trabajo. Bien. Esto aún está fresco. Pero vamos a ver cómo termina el trabajo. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Muy bien niños. Ya ha secado un poco, pero vamos a continuar. Para ver cuál es el proceso que sigue. Con mucho cuidado vamos a jalar las cintas que habíamos puesto. Esta cinta la vamos a ir jalando de esta manera, muy al ras de la cartulina, para que vaya soltando. Ya vemos los espacios que van formando. Vamos por acá. Vamos jalando así de esta manera. Si no nos queremos confundir al jalar, podemos enumerar también cada uno de los listones de la cinta Masking Day. Bien. Ahora esta es la última que retiro. Podemos retirarlo por partes, si es que por ahí se nos queda. Entonces van a quedar estos espacios libres. Y así se van formando estas figuras geométricas con los colores que hemos ido experimentando, con los colores primarios y combinando para lograr los colores secundarios. Muy bien niños. Entonces, ustedes van a desarrollar su trabajo, siempre con la supervisión, el apoyo y el ánimo de sus queridos padres. Ahora van a ustedes a recordar que me deben presentar su trabajo para poder apreciarlo. Nos vemos en nuestra próxima clase. Saludos. 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 Gracias.